Se me metió tu amor tan de repente Me tienes atrapado y sin salida Porque te estoy amando simplemente Como jamás te amaron, como jamás te amaron En la vida Que tiene en tu mirada, tu forma de besar Que me ha embrujado Porque en ningún lugar he sido tan feliz Como a tu lado Sin conocerte mucho todavía Te compartiste en dueña, te compartiste en dueña De mi vida A mí ya no me importan tus errores Tampoco si me quieres o me engañas Porque te llevo amor de mis amores Como puñal clavado Como puñal clavado En mis entrañas Que tiene en tu mirada, tu forma de besar Que me ha embrujado Que me ha embrujado De mi vida De mi vida ¡Je! 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 ¡Je!